Donde todos nosotros vamos a detenernos un momento para contemplar este gran misterio, el misterio obrado por Dios en favor de la humanidad, el misterio de la salvación, a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en esta semana vamos a acercarnos a las distintas celebraciones en nuestras distintas comunidades, templos, que se encuentran dispersos por todo el mundo. Y en esas iglesias y también en nuestras casas siempre encontramos algo muy común, incluso que preside nuestros templos y también preside muchas veces nuestros hogares. Y lo que encontramos es esa imagen de Cristo crucificado, que en esta semana especialmente se nos invita a contemplar. Cuando vamos a un templo, cuando venimos a la catedral, ni bien ingresamos, nos encontramos con esta gran imagen de Jesús en la cruz, que preside nuestra comunidad hace tantísimos años. Pero también, junto a nosotros, hay muchas personas crucificadas, muchas personas que sufren, que se encuentran crucificadas por la desgracia, por la marginación, por la injusticia, por el olvido. Esta semana va a ser una invitación especial para nosotros, los cristianos, no sólo a contemplar a Cristo crucificado, a participar y a ser memoria de su pasión, muerte y resurrección, sino también a contemplar. No como espectadores pasivos, alejados, sino a contemplar como Simón de Sirene, que se hizo parte de la situación que vivía Jesús y que cargó sobre sí la cruz de Jesús. A nosotros se nos invita esta semana a cargar sobre nosotros, a contemplar a tantos hermanos nuestros enfermos y privados muchas veces de un acceso a la salud, a contemplar a tantas mujeres maltratadas en sus hogares, que sufren la violencia de género, que mueren cada día, a contemplar a ancianos abandonados por los suyos, despojados de todo, no sólo por su familia, sino muchas veces por un sistema político, económico, que los margina porque ya no son útiles. Se nos invita a contemplar tantos niños y niñas abusados que llevan en su carne, en su historia, en su corazón, el abuso de quienes debieran de ser sus protectores. Hombres y mujeres doblados bajo el peso de la soledad, de la enfermedad y de la injusticia. Es a ellos a los que Cristo crucificado nos invita a contemplar. Que sufren un mundo que mide el ser desde el tener y el hacer. En esta semana que nosotros llamamos Semana Santa, no se nos invita a ir detrás de la sopa paraguaya, de la chifa, del pastel de choco. No se nos invita a estar preocupados por el costo del chocolate, y de los huevos de chocolate, y del roberiento, y de la roca. En esta semana no se nos invita a que estemos preocupados de dónde vamos a ir a desestresarnos. Esta semana se nos invita a contemplar tantas cruces levantadas alrededor de esta cruz en nuestra ciudad. Para recordarnos que Dios sufre con nosotros, que Dios se duele por el abandono que hacemos de quienes ya no son vistos como útiles a nuestra sociedad de consumo. A contemplar a tantos rostros que son vistos como un daño colateral, como un estorbo para la libertad, a contemplar y a llorar como Dios, con tantas mujeres maltratadas en sus hogares, sometidas a la violencia, a la injusticia, a la falta de acceso al trabajo. La cruz que nosotros vamos a contemplar en esta Semana Santa nos pone frente a una verdad, la verdad de rever también nosotros, desde lo personal y comunitario, si no somos muchas veces causantes de tantas cruces. en un tiempo donde llevamos en nosotros cruces de oro, plata, madera, todo tipo de metal, en un tiempo donde incluso nos tatuamos en nuestra piel al crucificado. podríamos preguntarnos, ¿qué significa el crucificado? ¿qué significan esas cruces que llevamos colgadas alrededor de nuestro cuello, o que presiden nuestros hogares, o que presiden nuestros templos, si no sabemos ver en ellas tantos rostros marcados por el sufrimiento, la soledad, el dolor, el abandono, la violencia, la muerte? ¿qué sentido tiene llevar una cruz en un rosario colgado en nuestro pecho, si no sabemos cargar como Simón de Sirene la cruz de tantas personas que están del otro lado de la puerta, junto a nosotros? ¿qué significa venir el Viernes Santo y postrarnos delante de la cruz y desarla? si escupimos después en la cara de nuestros hermanos tantas palabras amables. ¿por qué abrazamos la cruz y creemos en Cristo crucificado si no somos capaces después de abrazar al que sufre? y lo maltratamos con nuestras calumnias, con nuestras difamaciones, con los chismes baratos. ¿de qué sirve decir que creó en Cristo crucificado que venció a la muerte si yo provoco muerte con mis palabras? marcando siempre el error en el otro, siempre estando ahí presente para señalarle su error pero jamás estoy presente para decirle lo bueno que hace la luz que también hay en él para que celebrar la semana santa si despreciamos a los que están junto a nosotros si no somos capaces de brindar tencura cariño si no somos capaces de acercarnos a tantos que viven crucificados a tantos que conviven día a día con nosotros ojalá que esta semana no nos encuentre tan dispersos tan salidos de nosotros mismos pendientes de un montón de cosas que no solo nos separan de Dios sino muchas veces de los nuestros que esta semana cuando nos sentemos a comer la sopa paraguaya nos sentemos juntos en familia escuchando al otro que esta semana cuando vengamos a traer nuestras venas y el agua para bendecirla en la noche del fuego nuevo y del agua nueva para elevar nuestros hogares y bendecirnos nos comprometamos también a ser vino nuevo luz nueva agua nueva que dé vida a quienes están junto a nosotros el crucificado esta semana será para nosotros un juez un juez que nos va a plantear una sola cuestión si no somos en realidad burgueses de fe sino solamente pretendemos que nuestra fe logre aclarar nuestras conciencias no Gracias.